Cuando llegué a la universidad y pregunté que por favor que me dejaran estudiar y me dijeron este servicio, me quedé asombrada. Me dijeron, no, yo te pongo una chica que te cuide, becamos a un alumno para que te dé los apuntes, te pagamos el transporte, es que no me lo podía creer. Todos los días en nuestra oficina de atención a la persona con discapacidad tenemos la oportunidad de ser testigos de ejemplos de superación y de cohabitación y de integración de estas personas que tienen un impedimento adicional para poder ejercer la actividad académica. Creo que es necesario que todas las universidades tengan un servicio parecido, porque le abren las puertas a cualquier persona que quiera estudiar, que quiera recuperar su vida y seguir adelante. Tienen como una capacidad añadida a la del resto de los seres humanos para enfrentarse a los problemas diarios, incluso los más insospechados y salir adelante. Yo creo que es bueno que la gente vea que normalice la situación y que vea que esto es algo totalmente normal. Están integrados, trabajan en equipo, superan barreras incluso físicas que uno encuentra desgraciadamente todavía. Es una historia de trabajo continuo y conjunto todos los días. Y cuando llegue pues al principio todo con un poco de miedo, porque no sabe lo que te vas a encontrar. Y sin embargo aquí he encontrado un montón de amigos, gente que te quiera ayudar y estar contigo. Y eso te siente integrado, has sentido? Porque nosotros podemos hacer lo que cualquier otro persona, si tenemos lo medio apropiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!